Hoy vamos a conocer cómo nació el primer congreso constituyente peruano, los personajes históricos que intervinieron en las primeras labores que realizaron para contribuir con la vida democrática del país. ¡Bienvenidos a Pizarra Electoral! La primera convocatoria del congreso constituyente peruano fue realizada por el general don José de San Martín el 27 de diciembre de 1821, sí, el mismo año de nuestra independencia. Mediante un decreto supremo se dispuso a instalar este nuevo poder del Estado el primer día de mayo de 1822. Sin embargo, debido a la demora en la creación del reglamento que permitía la elección de los nuevos diputados del congreso, el congreso se instaló el 20 de septiembre de 1822. Los miembros del parlamento fueron elegidos al cálculo de la población de cada departamento del país. Un total de 79 diputados y 38 suplentes para las provincias ocupadas por los realistas. Una vez retirado San Martín de la sede del congreso, los diputados eligieron como presidente y secretario momentáneos a los doctores Toribio Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión. Enseguida se procedió a realizar la elección de la primera mesa directiva del congreso. Resultaron elegidos como presidente el doctor Francisco Javier de Luna Pizarro, quien contaba con la experiencia de haber participado en las Cortes de Cádiz. Como vicepresidente, don Manuel Salazar Ibaquíjano, el primer secretario el doctor José Faustino Sánchez Carrión y segundo secretario el doctor Francisco Javier Mariátegui. Ante la renuncia irrevocable de San Martín, el congreso asumió provisionalmente el ejercicio del poder ejecutivo. Para ello, designó una comisión denominada Junta Gubernativa del Perú, compuesta por tres de sus miembros, José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquíjano. Es así que desde los primeros días de la existencia del congreso, sus labores fueron intensas. Ejemplos de ellos son la elaboración del reglamento de la Junta Gubernativa, el otorgamiento del título del Generalísimo a don José de San Martín, la definición de las bases de la Constitución Política del Perú, promulgadas el 17 de diciembre de 1822 y la Primera Constitución Política del Perú. Sancionada el 12 de noviembre de 1823, iniciativas muy importantes para la naciente República Peruana. Nos vemos en nuestro siguiente programa, en Pizarra Electoral. ¡Gracias!